Nuestro cuento empieza ahora. La historia de nuestras propias vidas. El cuento de hadas. El cuento de hadas. ¿Y el bebé? ¿Cómo está? ¿Alguna novedad? Sí, sí. Hoy les dan el alta en el hospital. El médico le ha dicho a mi tío que están muy bien. Oh, gracias a Dios. Ya ves que todas las nubes oscuras se despejan poco a poco. Se despejarán, ¿verdad? Por supuesto que lo harán. ¿Acaso no me crees? He creído en ti por encima de todo. Incluso más de lo que creo en mí. Pero no resulta fácil. Cuando somos felices, siempre tememos que nos pase algo malo. Siempre me digo, oh, por fin, todo va bien. No es fácil. Aquí quise que todo terminara. Mi vida. Todo. Y este mismo lugar donde quise que todo terminara es el lugar donde nos prometemos comenzar juntos. Te hice aquella promesa. No lo olvidas, ¿verdad? Si me caigo, saltarás conmigo. Lo recuerdo perfectamente. No lo olvido. Pero no tropezaremos. Ni mucho menos nos caeremos. Ya lo hemos visto. Todo el mundo lo ha visto con nosotros. Hemos pasado por todo. Pero aún estamos aquí. Juntos. De una pieza. Reyyan, nadie puede separarnos. Todo el mundo lo sabe. Incluso mi abuela. Hoy por fin todos escucharán nuestra decisión. De acuerdo. Entonces nos vamos. ¿A dónde? A contárselo a todos. Yo voy con Azul. Venga, vamos. 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 Vamos.